Hoy, desde la una de la tarde, en su noticiero de Tele3. En Chicama, representantes del Comité de Fiscalización y Comité de Agricultores exigen reubicación a la municipalidad por toma y captación, al ser considerada una obra antitécnica y poner en peligro al asentamiento humano La Pascona. Asimismo, en Casa Grande, exsecretario de Citramón, Willy Ponce, anuncia que dan plazo de 24 horas para reponer a obreros despedidos o tomarán otras acciones contra la gestión municipal de Paco Fernández. Y en el cacerío de Saucipe, en Paiján, vecinos denuncian pésimo trabajo realizado por municipalidad. Hace tres semanas con mantenimiento de pista. En la actualidad, ya presenta erosión en carpeta asfáltica. También, en Cartabio, se realizó segunda teletón Unidos por el Oxígeno, logrando a recaudar 36.000 soles. Dinero no alcanza para cubrir costo de planta de oxígeno. Autoridades brillaron por su ausencia e incumplen ofrecimiento público que hicieran meses atrás. Jen Chiclín, conozca el caso social de Alex Alfaro Pinedo, quien sufre de diabetes y tiene una herida profunda en el pie derecho. Solicita apoyo a autoridades y amistades para poder operarse con urgencia. De lo contrario, sería amputado su pie. Esto y mucho más, hoy en la edición central de Teletrés Noticias. Adiós.